Vamos a hablar con Javier Herrero, que es Secretario General de ATN Cochea, para que nos cuente acerca de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo te va, Javier? Javier, perdón. Ana Ortiz, Juan Rubinetti, te saludamos desde Buenos Días, Buenos Aires. Hola, muy buen día, Ana. Buen día. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿siguen de paro hasta el mediodía de hoy? No, no, en realidad, la medida de fuerza, en nuestro caso, convocada por ATE, que abarca, digamos, todos los trabajadores de la salud del distrito de ATN Cochea, esto es enfermeras, enfermeros, mucamas, camilleros, personal de mantenimiento de los hospitales y salitas, digamos, es nuestro caso, que también coincidió en el día de ayer con el paro de los profesionales médicos de la salud, nucleados en la CHICOP, de NECOCHEA, así que el paro de hasta las cero horas de ayer. Hoy, en este momento exactamente, estamos terminando una asamblea de trabajadores acá en el Hospital Ferreira, donde estamos definiendo los pasos a seguir, digamos, ¿cuál es el principal conflicto? ¿Qué es lo que reclaman? Sí, claramente el conflicto arranca o detona con el atraso en los pagos de las horas extra, hablamos de tres meses de retraso, tengamos en cuenta que estas horas extra, para muchos compañeros en situación de por ir de precariedad y de un bajo salario, y ante la falta de personal, representa gran parte de su salario, digamos. Digo porque alguno podría decir que al reclamar horas extra estarían casi quejándose de lleno, digamos. Pero no es así, esto significa para muchos compañeros casi la mitad de su salario. Entonces, bueno, de ahí surge el reclamo, pero después, en el marco de las asambleas, realizadas acá en los distintos lugares de trabajo, pero sobre todo en el Hospital Emilio Ferreira, de NECOCHEA, surge el resto de la cuestión. Bueno, o sea, surge la falta de personal, surge obviamente la cuestión salarial, recordemos que la última recomposición salarial fue acordada unilateralmente entre el Intendente Interino y el Sindicato de Empleados Municipales, o sea, el Intendente Interino que es Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales, fue un arreglo de muy poco dinero y en dos cuotas y en negro, digamos. Bueno, ante eso nosotros decimos, hay que volver a hablar salario, pero en blanco para que también le llegue a los jubilados. Otro de los reclamos concretos es la falta de insumos, la falta de insumos básicos, la falta de mantenimiento en el equipamiento de los hospitales y de las salitas que impiden que los compañeros, más allá de su tremenda voluntad por llevar adelante su trabajo, bueno, la puedan desarrollar de la mejor manera. Que en este caso depende del municipio también. Todo depende de la municipalidad de NECOCHEA, claramente. Otro reclamo concreto, bueno, sí, obviamente el pago de las horas sextas y también, y fundamentalmente, y eso atraviesa toda la cuestión, es la plena aplicación de la ley 14.656, ley que derogó a la 11.757, que regía a los trabajadores municipales y da marco a la creación del convenio colectivo de trabajo. Digo, esto es una... bueno, entró en vigencia el día 7 de julio, ¿verdad? Javier, ahora están en asamblea, ¿cómo van a continuar ustedes? ¿Tienen pensado, si no reciben alguna respuesta, acrecentar esta medida de fuerza o qué es lo que están evaluando? No, seguro, seguro. No hemos tenido respuesta favorable, solamente lo único que hemos tenido la semana pasada fue un poquito, digamos, de dinero para todos los compañeros en el marco de la regulación de las horas extras, pero correspondiente a un solo mes y quedan, digamos, dos meses y medio sin pagar. Entonces, lo que hoy se está definiendo, bueno, ahí están los compañeros terminando, es un paro de, seguramente, de 48 horas para el día martes y miércoles, digamos, ¿no? Ah, bien. Bueno, Javier, muchas gracias por el contacto con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a su disposición. Gracias, hasta luego.